Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Tenemos un invitado muy especial y aparte experto en temas de educación e innovación. Bienvenido, Pato Bichara. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. A ti y a todo el equipo de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Caintra. Al contrario, ya te andábamos cazando y por fin te encontramos aquí en Monterrey. Bienvenido. No, muchas gracias. Siempre es un gusto compartir y la verdad es que soy bastante fan. Yo ahorita lo hablábamos de todo el equipo que ha estado y que está en la comisión, así que encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, Pato. Bienvenido. Pato Bichara Azad es CEO de Collective Academy, la neouniversidad, acelerando a los líderes de negocios y tecnología en América Latina a través de sus programas de maestría, pregrado y aprendizaje corporativo. Además de su día a día como emprendedor, Pato es socio de Sochi Ventures, un fondo de venture capital enfocado en empresas dirumpiendo industrias tradicionales en América Latina y miembro del Consorcio para la Innovación del Aprendizaje de McKinsey. Pato es egresado del MBA de Harvard Business School y de Ingeniería Industrial y de Sistemas por Georgia Tech y del Tech de Monterrey. Cree firmemente en avanzar el desarrollo económico de Latinoamérica a través de potencializar el talento humano y construir compañías innovadoras. Bienvenido nuevamente, Pato. Muchas gracias, Jorge. Encantado. Oye, la neta, traes un súper currículum, Georgia Tech, Tech de Monterrey, Harvard, pero ¿quién es Pato Bichara en lo personal? ¿Qué te mueve, Pato? Me encanta la pregunta porque, y te la voy a responder una pregunta que es lo mismo pero no es igual, ¿no? Y yo no sé quién estoy diciendo. Porque creo que el pensar que eres alguien significa que a lo mejor lo que hice hace 15 años en la universidad me define, ¿no? Y la verdad es que hoy soy todo menos ingeniero industrial. Entonces, ¿quién estoy siendo? Bueno, primero que nada, recientemente me casé, como sabes, y hoy ahora estoy siendo esposo, ¿no? Y muy feliz con esta nueva etapa de mi vida. Pero en el fondo estoy siendo, pues, un emprendedor, un CEO, un líder de equipos. Algunos bromean que soy rector y ahorita hablaremos un reto más de Collective. Sí. Estoy siendo mentor de muchos jóvenes, tanto dentro de Collective como fuera. Estoy siendo inversionista. Entonces, como que creo que tengo muchas facetas y me gusta esta idea de pensar de que como seres humanos siempre nos estamos reinventando y repensando, ¿no? Siempre es lo que estamos en beta, como si fuéramos software. Y otra vez, el Jorge de hoy no es el Jorge de hace dos años pre-pandemia ni de hace cinco años cuando estabas a lo mejor grabándote. Entonces, siempre es importante pensar que lo que hemos hecho es interesante y a veces no sirve. Pero creo que más bien estoy siendo alguien un poco distinto y emocionado por eso, ¿no? Llama mucho la atención tu emprendimiento Collective Academy. Lo conocí desde hace tiempo. Cuéntanos un poquito más qué es Collective. Collective es la Universidad de América Latina que está liderando y transformando ese futuro de la educación superior. Muy específicamente lo hacemos a través de dos programas. Nuestro Máster en Negocios y Tecnología enfocado en intraemprendedores corporativos y líderes de multinacionales. Y ahí tenemos aprendedores de Grupo Herdes, Grupo Bimbo, BVA, Alcea, etc. Y también líderes de startups y scale-ups, ¿no? Entonces han pasado por la maestría los líderes de las principales startups que hoy conocen. Piensa en Bitso, Clip, Rappi, etc. Y por otro lado tenemos programas corporativos donde acompañamos a estas empresas tanto multinacionales, empresas familiares y obviamente scale-ups y unicornios en el proceso de transformación cultural. Porque, ¿qué pasa, no? Y un poco de dónde nace todo esto. Hace un par de años un grupo de emprendedores e inversionistas nos dimos cuenta que Latinoamérica iba a vivir una transformación muy importante. Sobre todo mucho hacia lo digital y creo que un podcast de la que entra es un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque todo estaba cambiando y entonces de repente dice oye, pues a lo mejor el liderazgo que llevó a mi organización al 2020, por decirlo así, no va a ser el que lo va a poder llevar al 2050, ¿no? Entonces en Collective creemos firmemente que por primera vez en la historia de la región no hace falta capital económico, sino que hace falta líderes. Y entonces el ser capaces de formar estos líderes que lleven los proyectos otra vez, sean empresas familiares, sean multinacionales, sean startups y scale-ups, al siguiente nivel es mucho lo que nos emociona y lo que queremos desbloquear para América Latina. Porque en el fondo si tú le das a estas organizaciones los líderes que necesitan para construir ese futuro, las organizaciones van a crecer, van a vender más, van a generar más empleo y por ende América Latina va a crecer como región, ¿no? Y es parte de lo que a mí me motiva y como equipo de Collective y comunidad nos inspira. Aquí en Monterrey, en la región, pues tenemos obviamente universidades que son muy famosas y de gran renombre, Tech de Monterrey, UDEM, la propia Autónoma, la UR, digamos que son las cuatro principales aquí en Nuevo León. Y luego llega Collective a ser un competidor real de los programas de negocios que nosotros consideramos o consideramos como los más importantes. ¿Por qué Collective logró posicionarse como uno de los programas líderes en temas de negocios en Nuevo León sobre todo? Mira, es una gran pregunta, Jorge, porque originalmente yo no planeaba abrir Collective en Monterrey. O sea, teníamos la maestría en Ciudad de México. ¿Y qué pasó? Realmente, primero muchos corporativos nos empezaron a buscar para la parte de aprendizaje corporativo, ¿no? De hecho, empezamos a trabajar con Metalsa, empezamos a tener charlas con Manregio, con Cemex aquí en Nuevo León. Y como que decía, bueno, pues es que Monterrey, sí, creo que de México es la ciudad con más universidades per cápita, ¿no? Y programas sobran, como dices tú. La cosa es que no había, no hay calidad, ¿no? Y tienes como dos alternativas, ¿no? Tienes una calidad que yo llamo promedio, dependiendo de qué universidad seas, o mediocre en algunos casos, donde están cobrando por un posgrado de negocio 600 mil, 800 mil o millón 500 de pesos, ¿no? Y la educación que recibes, todo el mundo te dice, no, es que el networking, pues sí, pero el networking, con un millón de pesos, yo te organizo, no sé, unas 50 cenas de networking mucho más interesantes, ¿no? Y por otro lado, tienes obviamente las universidades de más bajo nivel, que son mucho más accesibles, pero pues es prácticamente por imprimir un papelito, ¿no? ¿Qué pasó? Empezamos a tener mucho, pues como le llaman en marketing, inbound, ¿no? O sea, nos empezaron a buscar mucho de Monterrey, algunos perfiles que dijeron, oye, Pato, ¿cuándo abre Colectivo de Monterrey? ¿Cuándo abre? Estamos viendo lo que está haciendo en México. Queremos que lanzes aquí. Y decidimos aventarnos al ruedo, abrir una generación. Y la verdad es que reclutamos perfiles súper interesantes y súper diversos, que inmediatamente nos posicionaron, ¿no? Y un poco cómo se ha posicionado Colectivo en general, porque realmente hemos hecho muy poco marketing, ¿no? Lo que hemos enfocado es hacer un muy buen producto, si pensáramos que fuera tecnología, que realmente es un muy buen programa, ¿no? Les cuento una historia bien rápida. Cuando yo estaba viendo maestrías en el extranjero, yo no iba a aplicar a Harvard, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que no me quedan bien los exalumnos de ahí, se me hacían arrogantes, un poco pesados. Y un mentor mío de Bain en consultoría me dijo, oye, Pato, tienes que ir a ver una clase. Entonces fui a ver una clase de la Escuela de Harvard y me voló la cabeza. Y entonces el hecho de decir una clase, o sea, esa clase hizo que yo definiera que me quería gastar 200 mil dólares en mi MBA en Harvard, ¿no? Y apliqué y tuve la fortuna de entrar. Y eso es un poco lo que pasa con Colectivo. O sea, realmente somos muy distintos a cualquier posgrado, programa de negocios que existe tanto en Nueva León como en América Latina. Pero realmente la gente que tiene ese perfil de que quiere hacer las cosas distintos, de que quiere liderar el cambio, que está construyendo el futuro, viene una sesión nuestra y dice, no manches, esto, o sea, entiendo por qué esto está volando y creo que es lo que necesito. O también se valen. Creo que esto no es lo que necesito, ¿no? Y siempre hablamos que Colectivo no es para todos. Y el tener un gran programa con saber curar esta comunidad de aprendedores, que es como le llamamos a nuestros estudiantes, porque realmente están aprendiendo siempre de manera activa. Y en el fondo eso, junto con la comunidad de mentores que hemos construido tanto en Monterrey como a nivel México y ahora Latinoamérica, creo que es lo que nos ha logrado posicionar a través de las historias de éxito, ¿no? Siempre es lo que buscamos a que las historias las cuenten nuestros aprendedores. Creo que un ejemplo claro es Alejandro Martínez de Sora, que también es miembro de la comisión, que otra vez después del programa consolidó un poco su startup y se levantaron millón y medio de dólares para seguir creciendo, ¿no? Entonces creo que las historias de éxito de estos aprendedores y aprendedoras son las que nos llenan de orgullo y en el fondo es lo que estamos construyendo, esa comunidad del futuro de los negocios para América Latina. Probablemente para alguien que no ha tenido la posibilidad o la fortuna de entrar a una sesión de Colectivo, se ha de preguntar, oye, pues ¿qué es tan diferente? ¿Nos podrías narrar un poquito qué es lo que se vive en las sesiones del programa? Claro que sí. Mira, todo comienza desde el qué, que estamos dando, ¿no? Nuestro plan de estudios tiene como tres verticales, todo el tema de negocios digitales, todo el tema de liderazgo tecnológico y temas de habilidades core o de liderazgo. No nos gustó hacer la palabra soft skills porque creemos que no lo hacen justicia porque probablemente son los más importantes. Entonces, desde esas tres verticales tenemos una serie de materias súper disruptivas que yo te diría otra vez, ningún programa en América Latina las está dando la mayoría o con el enfoque las estamos dando, ¿no? Entonces una cosa es dar finanzas, que es una materia muy tradicional, ¿no? Desde Luca Payoli. Pero otra cosa es dar finanzas con un enfoque analítico y digital, ¿no? Y entonces todo empieza desde ahí. Luego es quién lo está facilitando, ¿no? Y en Colectivo no existen los profesores, existen los mentores. ¿Por qué los mentores? Y creo que a esta audiencia le puede interesar. O sea, mentor es el encargado en el que Ulises, en la odisea, le encarga la educación de su hijo cuando se va a la guerra, ¿no? ¿Y por qué es mentor? Porque está acompañando y cuestionando todo el tiempo, ¿no? Y entonces muchas veces cuando alguien viene a clase y dice, oye, es que el mentor o el profesor simplemente hizo buenas preguntas. Y decimos, sí, está guiando la conversación y empujándola al conocimiento de los aprendedores para que realmente ellos internalicen lo que están viviendo y luego lo puedan poner en práctica, ¿no? Y todos estos mentores, para matizar, son líderes de su industria. O sea, tienen mucha experiencia en lo que están dando. Son mucho más, diríamos, que de calle que académicos, ¿no? Entonces te vienen a platicar y a guiar con lo que están viviendo allá afuera, ¿no? Entonces, oye, si estamos hablando de la clase de marketing, pues bueno, que venga el G de marketing o el CMO de la FinTech de FEMSA es mucho más enriquecedor que venga un académico que lleva 25 años en la universidad estudiando marketing, ¿no? Y por último, es el modelo pedagógico en sí donde tiene tres partes, ¿no? La primera es, tenemos lo que se llama el autoestudio donde curamos ciertos contenidos, algunos de las mejores universidades del mundo, por ejemplo, justo vamos a hablar del tema de marketing. La sesión uno de marketing está basada en el curso en línea de Wharton. Entonces tú ves los videos sobre branding, te agregamos algún podcast o algún video en YouTube porque realmente los mismos cursos en línea de las universidades están desactualizados. Luego llegas a la sesión con Tino Madero que es head de marketing en OxoSpin y realmente, ¿qué pasa ahí? Tino empieza a hacer preguntas y a decir, ¿cómo piensa una FinTech sobre su marca contra una comisión, contra una entidad de gobierno, contra una startup, contra una multinacional, ¿no? Vas profundizando el conocimiento que ya viste la teoría tú solo en el video porque normalmente lo que pasa en la clase es que tú te sientas y escuchas diapositivas y la teoría es lo que te están dando y realmente, pues para teoría la ves en tu casa, mucho más cómodo, ¿no? Y de ahí, de estar discutiendo de manera socrática, lo llevamos a la práctica. Entonces imagínate qué es, oye, ¿cómo lanzamos una campaña para Uber en Monterrey? ¿No? ¿Qué foto le vas a poner? ¿Qué copy le vas a poner? ¿Cuánto le vas a invertir? ¿Por qué? Porque queremos que lo lleven a la práctica. Gran parte de nuestro modelo se basa en tener la pregunta correcta. ¿No? El sistema educativo tradicional se basa en tener la respuesta correcta porque la respuesta, pues, te da haciendo en el examen, pero la respuesta ahí está en internet. Entonces, lo que nos importa mucho es que nuestros aprendedores realmente tengan esas preguntas correctas para que la mañana siguiente lleguen a su chamba y puedan trabajar mejor con el equipo de marketing, trabajar mejor con la agencia y realmente seguir creciendo sus negocios. Me imagino que para ti como emprendedor, este ha sido un proceso complicado entrando en un mar de tiburones, ¿no? Así es como yo lo vería. Y también, pues, a lo mejor tratando de demostrarle al público que la parte de innovación puede darse en una de las industrias más tradicionales que es el tema educativo. ¿Cuál ha sido este reto para Pato Bichar? Fíjate, Jorge, que justo creamos el término neouniversidad en alusión a los neobancos, ¿no? Como Nubank, como cubo financiero, como algo. ¿Por qué? Porque son industrias muy tradicionales que están siendo disrumpidas con tecnología, una mejor experiencia de usuario y sobre todo un precio mucho más accesible, ¿no? Entonces, creo que el principal reto fue lanzar inicialmente. Siempre hablo que espero que lo más difícil que haya hecho en mi vida sea vender a una universidad con un PowerPoint porque me sentaba en los Starbucks con posibles candidatos a la maestría y realmente era contarles de que, oye, mira, tengo un folleto, un panfleto muy bonito de lo que quiero hacer pero no te puedo traer a clase, no te puedo traer a un campus, no te puedo presentar nada más que mi palabra, Sí, sí, correcto. Entonces, esos 13 valientes que siempre les agradezco en público porque realmente esa generación fundadora nos permitió decir, oye, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Y hay otra cosa interesante que de hecho, el otro día lo hablaba con nuestro consejo y es la metodología hoy de emprendimiento te dice que pruebes muchas cosas, ¿no? El famoso Lean Startup y que editeres y que experimentes pero yo no quería hacer eso con nuestra maestría, ¿por qué? Porque, pues, nuestro primer experimento hubiera sido un workshop pero workshops hay en Emil, ¿no? Y entonces, yo quería que nuestro primer experimento fuera un programa de maestría que realmente transformara a las personas porque un workshop no cambia a nadie, ¿no? Entonces, en ese proceso realmente fue que, pues, con la confianza, con lo que yo traía de credenciales, con la visión que traíamos con Menciste los primeros valientes y de ahí, pues, no te diría que todo ha sido de bajada pero al menos ya el problema de reclutar aprendedores no ha sido un tema porque gracias a Dios seguimos creciendo en la pandemia, crecimos 60, 70 por ciento que es lo que se cayeron en todas las universidades tradicionales y realmente cada vez más y, por algo estamos aquí hoy, pues, la gente empieza a apostar por este modelo educativo del futuro, ¿no? De hecho, eso te iba a preguntar, ¿cuántos alumnos tienen hoy en los programas? ¿Cuál es tu oferta de disponibilidad si alguien te escucha y quiere meterse a Colective? No es fácil, creo que están siempre llenos. Sí, digo, obviamente estamos ahorita ampliando la capacidad instalada pero hoy para que te des una idea tenemos más de 500 aprendedores, vamos a acabar el año con 350 aprendedores activos, estas cifras no son públicas pero creo que vamos a ser probablemente de los top 5 MBAs en México en términos de número de aprendedores y en calidad propuestas y propuestas de valor ni se diga, somos el número uno pero un poco obviamente pueden irse a colectiveacademy.com slash Caintra para que revisen el programa y les dejamos incluso algún, yo creo que valdría la pena platicar algo sobre la posibilidad de hacer becas en conjunto y cosas así porque en el fondo lo que estamos buscando son esos líderes y creo que obviamente esos líderes están aquí en Caintra y el hecho de que quieran dar ese siguiente paso profesional y transformar sus organizaciones creo que es lo principal porque ya el resto lo pone colective, ¿no? De hecho, fíjate que uno de los temas que ha sido punta de lanza de conversación en el sector empresarial de Nuevo León particularmente en la comisión no solamente empresarios jóvenes sino en la comisión PYME existen muchas empresas PYME que están en esa etapa de crecimiento y probablemente también pensando en el modelo de sustitución de las generaciones venideras que van a tomar el liderazgo de las empresas. Probablemente lo que haga falta es darnos cuenta de que existen programas como el tuyo de que justamente creo que pueden apoyar a este modelo. ¿Te ha tocado cómo lo has vivido? ¿Cuál es tu experiencia con esto? Sí, fíjate que ese segmento en específico fue un segmento que al inicio no estábamos como explícitamente buscando pero nos llegaron específicamente yo te cuento un par de historias esta colaboración entre la primera y segunda generación no donde a lo mejor el papá o la mamá dicen oye mijito vente para acá porque ya te toca hacerte caro de negocio en los siguientes tres o cinco años pero ella la líder joven no quiere precisamente o sea o no lo quiere hacer uno que a veces pasa pero por otro lado también es oye simplemente yo tengo otra visión distinta y nos ha tocado que papá e hijo o mamá e hija se suman al programa en conjunto para construir esa visión en conjunto del negocio familiar sea pymes sea empresa mediana o sea multinacional y realmente los resultados han sido bien interesantes porque empiezas a ver cómo cada sesión cada clase cada materia les empieza a cambiar la forma de pensar hasta que llegan a una sesión una visión conjunta de lo que quieren construir y el ver también otra vez no somos un programa especializado en empresas familiares pero ha funcionado muy bien y el ver que las clases de collective faciliten esas conversiones entre las familias se nos ha hecho increíble y otra vez es un programa mucho más accesible o sea hoy para que sea una unidad el programa está en 250 mil pesos por 18 meses que es una quinta parte de legade es una octava parte del ipade y de calidad dos o tres veces superior a ambos entonces es por eso que realmente dice oye pues yo no le quiero invertir a algo otra vez un diplomado a empresas familiares huichihuacha que está completamente desactualizado que no tiene nada que ver con los retos que están viendo las empresas familiares especialmente pospandemia entonces invertirle millones contra una inversión que realmente tenga un retorno en el corto plazo y nada más para contarte un poquito de eso algo que nos llena mucho orgullo es el retorno a la inversión de nuestros aprendedores en la maestría es alrededor de un año creo que las cifras públicas de expansión del ipade dicen que el medex es el retorno en inversiones de 18 años entonces realmente estamos siendo muy o sea otra vez estamos enfocados en nuestro cliente en los aprendedores y estamos buscando siempre que sea algo que puedan accionar y que y que el retorno no nada más se vea obviamente a nivel salarial para ellos o ellas sino que también sea para sus organizaciones ¿no? Pato uno de los temas que creo que te han caracterizado a la vida a lo largo de tu etapa como emprendedor es el tema innovación o sea ¿cómo ves tú esta onda? te ha tocado convivir con muchísima gente de diversas industrias donde se han concentrado en el tema de la innovación tú has hablado mucho al respecto particularmente para México si pudieras todavía profundizar un poquito más a Nuevo León ¿cómo ves estas etapas de innovación en distintos sectores? buena pregunta Jorge creo que lo voy a decir de manera un poco burda pero creo que innovación ha sido una palabra que hemos prostituido en el sector privado porque ahora todo el mundo quiere la innovación pero en el fondo que es innovación realmente es aprender a resolver problemas de manera creativa y yo creo que hoy tenemos todas las herramientas tanto a nivel Nuevo León como en México como en la región para resolver esos problemas de manera más creativa lo que nos está costando es cambiar el mindset el que nuestros colaboradores digan oye realmente puedo hacer las cosas distintas sin que me regañen o vamos a tomar este riesgo porque vale la pena ¿no? y entonces creo que hoy y te digo lo vemos con todos nuestros clientes de aprendizaje corporativo realmente lo que falta no son las herramientas ni es el dinero como ya lo hablamos es un tema de decir oye podemos cambiar la forma de pensar desde el operador de la línea de producción hasta el director el director o consejero general y la respuesta yo creo que sí ¿no? ¿dónde estamos viendo muchísima innovación y de hecho quiénes nos un poco nos están tocando la puerta para acompañarnos en ese proceso? obviamente las grandes ¿no? ya hablamos de algunas mucho está pasando obviamente en el sector de banca en el sector de retail en el sector de consumo de alimentos pero yo creo que las empresas industriales no están muy detrás ¿no? y ya se están dando cuenta que otra vez innovación no es traer un robot a la línea de producción innovación es cambiar la forma de pensar y que los operadores realmente se sientan empoderados para tomar decisiones y sobre todo construir ese futuro de la organización que empieza por por los mandos medios ¿no? veo como varias partes y aquí en el sector empresarial y el sector privado como bien nos decías creo que uno de los términos digamos que más se utilizan es el tema de la triple hélice ¿no? la colaboración que existe entre el sector gobierno y la iniciativa privada y el sector académico digamos que nosotros le llamamos universidades ¿cómo crees que se pudiera empezar a tomar como parte de esta triple hélice de toma de decisiones de prosperidad para la sociedad a no solamente las universidades tradicionales sea programas de como bien decías tú de neo universidades y otras que que creo que en estos casos incluso pudieran aportar un poquito más por el conocimiento que tienen en campo sí a ver creo que de hecho es curioso que lo digas porque uno de los primeros en su momento tuve la oportunidad de platicar con Sofía Leticia la secretaria de educación y decía oye Pato ¿cómo construirías un hub de colaboración de universidades en Nuevo León? y platicamos un poquito sobre eso y en el fondo creo que otra vez lo que se requiere es empezar a escuchar realmente al sector privado ¿no? entonces y esto en contra de mucho de lo que hemos hecho por muchos años porque normalmente nos nos felicitan cuando firmamos los convenios con la universidad tal reconocida o internacional lo que tú digas pero ese convenio de colaboración de Triple E está muy alejado de otra vez de lo que necesitan los nuevos managers en el corporativo ¿no? entonces creo que todo empieza para mí identificando qué problema tenemos y eso pues los que mejor lo saben son las áreas de recursos humanos o de people como le llamamos hoy en día porque son los que están pegados a la operación y decir oye ¿sabes qué? esta persona tiene que aprender a dar mejor feedback o tiene que aprender a comunicarse mucho mejor ¿no? y poderle presentar a los directores generales entonces creo que si identificamos esos problemas luego que quitamos el sesgo de decir oye no es que todo esto lo hacemos todo lo de industria 4.0 lo tiene que hacer la UR porque son los expertos pues no o sea lo puede hacer la UR y son buenísimos pero también oye hay un par de bootcamps creando temas de IoT o de internet de las cosas o hay un par de bootcamps haciendo cosas de inteligencia artificial o está Colective haciendo temas de liderazgo transformacional entonces creo que es como ir a buscar esos nuevos colaboradores que ojo también hay como en todo hay muchas universidades patitos y seguro hay proveedores de edtech patitos pero creo que los que nos hemos ido posicionando tenemos ya esa pues credibilidad para decir oye realmente quiero trabajar esto con Colective y también saber cuándo no es Colective y es cuándo es Platzi y cuándo es otra plataforma porque al final del día estamos construyendo este futuro de la educación en conjunto y otra vez no es que las universidades tradicionales no lo vayan a hacer Colective por ejemplo tenemos una súper alianza con Tech Millennial de hecho tenemos un programa que se llama Exponential Management donde estamos forjando líderes en conjunto y otra vez lo importante para mí es lo que viene en nuestro nombre que es esta palabra de colaboración y de enfocarnos en cuál es el verdadero problema y quién o quiénes lo podemos solucionar de una manera mucho más eficiente quiero concentrarme un poquito en el tema de habilidades que desarrollas y que has tenido ya muchísima experiencia desarrollando habilidades de liderazgo para emprendedores empresarios o tomadores de decisiones de multinacionales o en cualquiera de las industrias que ya no le llamas soft skills o estas habilidades blandas sino que son parte fundamental de la toma de decisiones estas se desarrollan cómo se desarrollan y en tu experiencia qué has visto tú en las generaciones que han pasado por tu programa respecto del desarrollo de estas habilidades sí a ver primero quiero que hablemos un poco de cuál es el rol de la líder una líder desde nuestra perspectiva tiene que ser cuatro cosas la primera es fijar una visión que puede ser para su equipo si es la CEO para la organización luego tiene que atraer y retener a la gente correcta en ese equipo porque necesitamos gente hoy la mayoría de las empresas tienen un componente fuerte de economía del conocimiento no me recuerdo la estadística pero el otro día había un estudio que una gran parte de los gastos de las organizaciones hoy son en gente porque obviamente sigue habiendo las que comercializan etcétera pero en el fondo somos una economía de personas luego hay que alinear a esas personas a la visión a que hagan lo que queremos que hagan y por último crear una cultura y esa cultura que permee la organización de manera real y no de manera ficticia que muchas veces son los valores famosos en la pared que no significan nada para nadie ¿qué se requiere para hacer esto? creo que a nivel de habilidades y lo voy a decir muy categorizado a nivel alto pero la primera es un tema que en colectivo llamamos agencia de autonomía y es yo líder me hago responsable de mi propio aprendizaje de mis propias decisiones de mi propio desarrollo profesional ¿por qué? porque estamos acostumbrados tristemente en Latinoamérica a echar la culpa a alguien más oye ¿por qué no fuiste al curso? no pues porque no me llegó la invitación oye ¿por qué no sé qué? no pues es que yo no sabía de eso oye ¿no llenas tú evaluación de desempeño? ah es que se me pasó la fecha entonces no nos somos responsables de las cosas y así es imposible que realmente salgamos adelante ¿no? y es un mindset de colaboración que me lleva a la segunda habilidad que es ¿cómo trabajas en equipo? y en equipo aunque es algo muy trillado creo que es en el sentido más amplio del equipo que hoy para bien o para mal incluye las máquinas ¿no? entonces ¿cómo soy capaz de comunicarme con las computadoras? de comunicarme con los algoritmos de entender qué pedirles y cómo pedírselos y también con los equipos de programación y este tema de comunicación otra vez somos pésimos porque normalmente asumimos que ya dijimos lo que pensamos ¿no? pero otra vez en México específicamente somos muy pues no es decirle penosos pero no hablamos las cosas entonces el decir oye Jorge te equivocaste en esto, esto, esto y esto y está bien y que te lo diga con todo el cariño de que trabajamos juntos de que quiero lo mejor para ti porque quiero lo mejor para nuestra organización es algo que a muchos líderes aún nos cuesta ¿no? y la tercera macrobilidad creo que es esta idea de yo le llamo tener una visión de futuro de decir oye ¿cómo se ve el pato bichara del futuro? ¿cómo se ve mi organización del futuro? ¿cómo se ve mi industria en el futuro? y ser capaces de ir construyendo hacia allá porque en el fondo muchas veces la gente pues sí eventualmente se nos aburre de que estamos haciendo lo mismo todos los días y yo creo que el tener ese enfoque en la visión del futuro y en decirle al equipo oye mira esto es lo que vamos a construir y tú vas a ir creciendo así, así, así porque tienes que crecer otra vez de repente la gente se nos queja de la rotación pero pues sí si tienes a la persona haciendo lo mismo durante 10 años pues eventualmente se te va a ir no le estás dando oportunidades de crecer y yo creo que el tema de agencia de autonomía trabajar en equipo incluyendo las máquinas y tener una visión del futuro hace que cada vez más los líderes entiendan su contexto y lo pongan en práctica porque ahí se empaquetan todas las habilidades un poco más micros que hablábamos tomar buenas decisiones resolver problemas empatía y escucha etcétera dentro de tu etapa como emprendedor ¿cuáles han sido aquellas historias de éxitos y fracasos que te han dejado un aprendizaje en este recorrido? uy creo que hay un fracaso interesante que es que y esta historia mucha gente no lo sabe pero cuando lancé Collective mi idea original era una licenciatura o una ingeniería o sea queríamos empezar de abajo e ir dándole el talento hacia arriba como en el formato tradicional de la pirámide corporativa ¿qué pasó que diseñé una licenciatura hermosa con input de 50 directores generales directores de recursos humanos de todo México con lo que necesitaban estos jóvenes que yo le llamaba los niños dioses o los ninjas del aprendizaje pero en el fondo fui a venderla y los papás no nos la querían comprar porque no estábamos acreditados entonces pivoteamos muy rápido lo que hoy es la maestría que otra vez se ha convertido yo creo que en la maestría número uno de negocio y tecnología de América Latina por el enfoque de estar obsesionados con el cliente que tenemos y que ojo en nuestro caso el cliente es la organización el cliente no es la joven la joven es el producto y estamos construyendo sus mejores productos para que vayan ellas y la rompan en sus organizaciones y creo que es un aprendizaje que nunca se nos olvida de hecho lo comentaba nuestra junta de liderazgo del viernes pasado de que realmente tenemos que estar ahí pegados al cliente entenderlos conocerlos porque en el fondo esa es la clave de la innovación ¿cómo ves entonces a Collective en el futuro? probablemente ¿cuál es esa visión que traes a 15, 20 años tanto de pato o bichara en la parte como emprendedor y Collective ¿cómo lo ves tú en el futuro cercano? te contesto primero la de Collective estamos en camino a convertirnos en la universidad número uno de América Latina y no porque lo diga un ranking sino por el impacto que van a tener nuestros egresados realmente tenemos ahí la famosa metodología de OKR Objective Key Results de que oye queremos que para el 20-40 20% de las directoras generales de las Fortune 100 hayan pasado por un programa de Collective y 20% de los líderes de todas las organizaciones o sea que realmente tengamos un impacto significativo y luego pensar en impacto en otras áreas como justo puede ser el sector público de hecho estoy aquí en Monterrey porque vamos a lanzar esta semana un programa con el municipio de Monterrey porque se necesitan líderes en todos lados entonces el pensar que a lo mejor en América Latina haya un presidente graduado de Collective que haya alcaldes gobernadores secretarios es algo que nos emociona mucho porque eventualmente otra vez el liderazgo en la región se requiere en todos lados y obviamente incluyendo el tema del sector social estamos justo por empezar a trabajar con una fundación muy grande en El Salvador y otros países porque todo el mundo necesita habilidades y creo que hay oportunidades de transformar mucho Latinoamérica entonces eso a nivel Collective obviamente ahorita nuestro enfoque ha sido mucho en temas de negocios y tecnología como esta primera escuela de la universidad pero eventualmente nos emplearemos otros segmentos y otras funciones porque queremos poder atender a todas estas profesionistas y líderes en la región con un enfoque súper innovador y otra vez de manera colaborativa no quiere decir que todo el mundo vaya a estudiar directo en Collective pero que sí a lo mejor millones de personas estudien un programa con nuestra pedagogía con nuestros mentores con nuestra comunidad etc. a nivel personal es una buena pregunta y creo que a los aprendedores de Collective cuando aplican a la maestría y aquí les estoy dando un tip por si van a aplicar les preguntamos cómo van a tener impacto en un millón de personas o sea qué van a hacer en su carrera profesional para que impacten un millón de personas y yo lo pienso eso por mil o sea cómo impactará un millón de personas creo que Collective es un muy buen primer paso realmente es esa primera parte donde estamos construyendo una comunidad y donde no nada más es una comunidad cualquiera sino que todas esas personas son líderes y ellos van a impactar a sus organizaciones a sus industrias a sus familias etc. entonces es algo que nos emociona mucho pero por otro lado digo lo hablabas al inicio soy socio de un fondo de Venture Capital que se llama Sochi Ventures y también estamos apoyando a emprendedores que van a impactar a otros cientos y miles de personas entonces creo que así es como yo me estoy midiendo cuando mi papá falleció cuando yo tenía 12 años y realmente como que siempre me he preguntado si él no hubiera fallecido a los 44 a cuánta gente más le hubiera llegado hoy me pasa que de repente en un evento se me acerca alguien y me dice Pato yo trabajé con tu papá en Copamex yo trabajé con tu papá en este deal con Kimberly Clark y creo yo que el yo lograr impactar ese billón de personas es lo que un día voy a voltear y voy a decir ok ya me puedo ir en cualquier momento te ha tocado tener mucho contacto con diferentes personas a lo largo de digamos tu trayectoria como emprendedor y de colectiva siempre dejando huella positiva y eso sí te lo reconozco nos conocemos de hace tiempo me gustaría preguntarte si dentro de toda esa gente que has conocido en tu vida como emprendedor dentro del propio colectivo incluso has encontrado algún testimonio que le ha dado sentido al esfuerzo que hasta el día de hoy has realizado que dijeras esta persona este testimonio es el objetivo de lo que he hecho como emprendedor de lo que me he dedicado y que te ha digamos dejado ese sentimiento de que has impactado positivamente en esa y en otras personas 100% y es algo que siempre hablo que colectives obviamente estamos en un negocio de personas y es complicado estar en un negocio de personas a veces digo oye sería más fácil comprar y vender camisetas pues sí pero luego cada semana cada tres días nos llegan a esas historias que dice uno no manches o sea por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo ¿no? historias puntuales hay un aprendedor que de hecho es Regio que se llama Diego Roel que a ver si lo invitamos al podcast también él fundó una empresa que se llama Strap Technologies donde están disrumpiendo el bastón para la gente que tiene discapacidad visual y él lo corrió una universidad top de la prepa por faltas tuvo que salir del sistema y la prepa en la que entró nos lo mandó la maestría porque necesitaba contenidos de administración y finanzas y en la maestría simplemente se aceleró de tal forma que hoy literalmente lidera un equipo de 30 o 40 personas igual levantó una súper ronda de inversión y acaba de ganar el mes antepasado la mejor startup de todo el show en South by Southwest en Austin y él te dice que esto no lo hubiera logrado si no hubiera sido por nuestro máster en negocio de tecnología esa es una historia profesional de mucho éxito ahora hay historias personales y no voy a decir nombres pero el otro día nos pasó en un panel que tenemos una materia que se llama Mindfulness and Leadership meditación y liderazgo y otra vez creo que somos la única universidad en Latinoamérica que damos una materia de meditación y liderazgo pero estaba este líder en el panel y dice realmente yo les quiero compartir que esta materia me cambió la vida literalmente porque yo estaba pasando por momentos muy oscuros y la materia me ayudó a entender quién era yo y realmente a salir adelante porque si no simplemente no lo hubiera logrado sin esta materia sin la mentora que la daba y sin la comunidad de mis compañeros entonces son esas pequeñas historias que te digo cada segundo o tercer día nos llegan porque ya la comunidad tiene un volumen muy significativo de gente que está allá afuera y eso es lo que nos hace seguir adelante porque en el fondo como te podrás imaginar construir una universidad de cero no es nada fácil pero es algo que nos emociona mucho y que lo vamos a lograr Pato nos gusta cerrar los podcasts con una pregunta que es ¿qué consejo ha marcado tu vida y que quisieras compartir con nosotros? sí a ver siempre siempre recuerdo justo un consejo a mi papá que va a hacer alusión aparte en tu caso porque es que las oportunidades se presentan calvas y hay que saber tomarlas mi papá decía que a veces las oportunidades llegan así con un pelito como que muy muy chiquito pero que tú decides si lo tomas o no lo tomas y le jalas de ahí o no y creo que eso ha sido una constante en mi carrera profesional y personal el decir simplemente está esta oportunidad y la hago o no la hago y muchas veces también incluso la hago con miedo ¿no? se habla mucho del miedo yo creo que el miedo es uno de los mayores pues como compases de decisiones que tenemos porque si algo te da miedo quiere decir que lo tienes que ir a hacer y yo creo que el tomar esas oportunidades y saberlas decir oye pues esto llegó ¿no? lo hacemos o no lo hacemos es algo que me recuerdo constantemente y a su vez también saber que sobre todo cuando una compañía va bien y va volando como es el caso de Collective te van a llegar oportunidades de todo tipo ¿no? el otro día es oye queremos una prepa innovadora en Sonora pues hoy no estamos en prepa pero también hay que saber decir que no pero en muchos casos vale mucho la pena el simplemente agarrar esa idea hago esa oportunidad que se presenta y jalarle el pelito y tomar muy bien ¿cómo podemos contactarte para la gente que esté interesada en aplicar al programa Collective y además contactarte a ti en lo personal tanto para proponerte negocios en Sochi como para pedirte algún consejo Pato super la verdad es que soy bastante activo en Instagram en arroba patovichara igual en LinkedIn me pueden escribir y agregar ahí siempre un tip de LinkedIn es pongan un mensaje que haga sentido no nada más manden el request y en Collective nos pueden seguir en arroba Collective Academy en todas las redes realmente siempre estamos buscando esos aprendedores inquietos que quieren cambiar el estatus actual de las cosas así que si están pensando en liderar el cambio en sus organizaciones busquen nuestro programa y igual Collective Academy punto com perfecto Pato muchísimas gracias gracias Jorge un honor estar aquí con ustedes y nos vemos en el futuro y nos vemos en el futuro y nos vemos en el futuro y nos vemos en el futuro